Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de fin de semana, el día de hoy vamos a estar sorteando vales de consumo, vamos ya haciendo la transmisión en vivo, así que invitamos a la gente de mala sobre todo, a que se una a la transmisión, porque vamos a estar sorteando vales de consumo en Restaurante Campestre, el Bananal. Saludos para el amigo John Cueva, ahí está justo John Cueva en imagen, vamos a saludar a la gente de Restaurante el Bananal, que nos han enviado vales de consumo, vamos a sortear un arroz con pato, vamos a sortear sopa bruta con carapulcra, ronda criolla y chancho al palo. Así que lo único que tienen que hacer para ingresar al sorteo es dejarnos un mensaje por el Día del Padre, nos dejan un mensaje por el Día del Padre, yo en estos instantes también voy a compartir con mi Facebook personal para poderlo hacer más simpático y haya más posibilidades de ganar. Así que vamos a participar, déjenos a manera de mensaje, a manera de mensaje nos dejan una frase por el Día del Padre, ya estamos a víspera prácticamente en el Día del Papá, nos dejan una frase, por ejemplo aquí hemos seleccionado alguna frase, una frase como la que está en pantalla por ejemplo, dice Feliz Día del Padre, Padre es quien, bueno aquí se nos fue la imagen, estábamos justo con esta, dice Feliz Día del Padre, Padre es quien dedica su vida a formar la tuya, no, frases así, frases por el Día del Papá, nos pueden dejar y participan del sorteo, ¿sí? Participan del sorteo que tenemos para el día de hoy. Eres un hombre fantástico y un excelente papá, por eso te amo cada día más, feliz Día del Padre, ¿no? Cositas así, cositas así. Bien, voy a compartir por aquí con mi Facebook personal también y hoy sorteamos entonces por el Día del Papá, sopa bruta con carapulcra, arroz con pato, chancho al palo, ronda criolla, todo esto gracias al restaurante campestre El Bananal, aquí está, ¿no? Justo aquí ya encontré el link para compartir, solo esperamos tu participación, tu participación importa, tenemos cuatro vales de consumo para sortear el día de hoy, gracias al amigo John Cueva y restaurante el Bananal, restaurante campestre El Bananal que está ubicado en Puente Viejo, ¿no? Camino Puente Viejo, camino Puente Viejo, ajá, bueno, por aquí, a ver esto, ¿qué pasó aquí? ¿ah, qué pasó? Bien, entonces nos dejas una frase por el Día del Padre y participas de los vales de consumo de restaurante campestre El Bananal. Bueno, por aquí están los pulgares arriba de Fiorella Larcón, Rolando Vicente Santaria, les invitamos a que participen, ¿ah? a ver, vamos por aquí, dejando todo listo, sí, ya está por acá, a ver, vamos a ver, ahí está, sí, sorteo por el Día del Padre, gracias al restaurante El Bananal. Escribe una frase por el Día del Padre y participa del sorteo de un arroz con pato, sopa bruta con carapulcara, ronda criolla y chancho al palo. Ok. Bien, a las nueve de la noche estamos cerrando ya este bloque de transmisión en vivo y esperamos que tú seas el ganador, ¿ah? Esperamos que tú seas el ganador. Uy, ¿qué pasó, qué pasó aquí? Ahí estás, se está repitiendo el audio. Bien, déjanos una frase por el Día del Padre a manera de mensaje y participas. Ya, eh, estaremos aquí haciendo el sorteo en media hora aproximadamente, ¿no? Puedes dejarnos como esta frase que está en pantalla, querido papá, feliz Día del Padre, papá, hoy es tu día, quiero darte muchos abrazos, muchos, 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 muchos. Bien, así, frases así nos dejas a manera de mensaje y participas del sorteo. Gracias al restaurante El Bananal, hoy sorteamos pales de consumo. Gracias al Bananal, este es el segundo año consecutivo que el Bananal premia a tu preferencia. Gracias a la gente del Bananal, que siempre nos hace llegar los vales de consumo. Y esta vez tú puedes ser el ganador. Esta vez tú puedes ser el ganador, solo déjanos una frase por el Día del Papá. A ver, vamos a ver por aquí algunas frases, frases como feliz Día del Padre, buen amigo, eres un hombre ejemplar, capaz de dar la vida por sus hijos y sus seres queridos, cosas así sencillas. Nos dejas y participas del sorteo. A ver, vamos a revisar por acá. El calor está fuerte, ¿no? El calor está fuerte, el calor está intenso, parece que estuviéramos en verano. Hay algunos que se toman sus heladitas, algunos se sobrepasan ya de heladas. Toman, 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 hasta que pierden el celular. Cuidado, cuidado con perder el celular, tome moderadamente. Ajá, ¿cómo está Jessica Sosa? Saludos a Jessica Sosa. Bien, saludos para Jorge Luis Bautista. Participen, participen. Artu, vamos a poner en pantalla mejor, lo ponemos en pantalla. Aquí está el amigo Gaspar, John Gaspar, ¿no? Feliz Día del Padre, dice. Bien, vamos a escribirlo, por favor, vamos a... A ver, ¿dónde está la hoja? Vamos a escribir aquí, al toque. Porque después llega los mensajes demasiado rápido, ¿no? Y nos gana. Entonces, este... John Gaspar... John... Vamos a escribirlo aquí a John. Ahí está, Antaurco. John Antaurco Gaspar, ¿no? Listo. Bien. Bien, que está inscrito John, entonces, para participar en el sorteo. Sigan dejándonos sus frases por el Día del Papá. Así de sencillo, así como ha hecho John, ¿no? Así como aparece en pantalla. Nos dejan ahí una frase por el Día del Padre y participan del sorteo de los vales de consumo. Gracias a Restorán Campestre, el Bananal, del amigo John Cueva. Saludos a John Cueva. Gracias. Estos instantes... Hay fotografía de los productos. A ver, vamos a ver si hay fotos de los productos del Bananal. ¿Qué tenemos? Ahí está. Esa es una ronda criolla, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las rondas criollas que presenta Restorán Campestre, el Bananal. ¿Sí? Mili Rondán. Mili Rondán, déjanos una frase por el Día del Papá. Una frasecita por el Día del Papá y te inscribimos al toque en el sorteo. Tienes tiempo, ¿ah? Tienes tiempo. Déjanos una frase por el Día del Padre y participa del sorteo. Mira, esa es una ronda criolla, por ejemplo. Es la que vamos a sortear. Tenemos también para sortear arroz con pato. A ver, ¿dónde está un arroz con pato por aquí? A ver. Esa es la sopa bruta con carapulgra, ¿no? Esa es la sopa bruta con carapulgra. También vamos a sortear sopa bruta con carapulgra. Aquí está el vale de consumo. Ya están los vales preparados, ¿no? Este, súper... Ahí está John Cueva. Está presentando ahí los chicharrones o el chancho al palo. ¿Ah? Hay chancho al palo también en imagen. Mira, qué sabroso lo que presentan. Chancho al palo. Esto también vamos a sortear. Vamos a sortear también vale de consumo de chancho al palo. Gracias al Bananal. Ahí está en imagen. Lo que se va a sortear el día de hoy. Bien. Ahí está. Este es de gallo, ¿no? Esa es la sopa bruta con carapulgra también. Bien. Ahí está Mili Rondán. Vamos a escribir ahí a Mili Rondán. A ver. Mili Rondán, ¿no? Feliz día a todos los padres. Dice Mili. A ver. Vamos a escribir aquí rápidamente. Mili Rondán. Rondán. Papá. A ver. Ahí está papá. Ahí dice. Póngale en pantalla las frases. Las frases. Ahí va saliendo en pantalla. Feliz día a todos los padres. Y papá. Solo hay uno. Tan igual que la madre. Claro, ¿no? Papá solo hay uno. Imagínate que tenga dos papás, mi hermano. Imagínate. Es un día terrible, ¿no? Bueno. Papá solo hay uno, ¿no? Y mamá también. Papá solo hay uno. Dice. Tan igual que mamá. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Se ha inspirado, ¿no? A ver. Aquí vamos a ver otro mensaje. Ah, bueno. Este es ya el logo. El logo. Ah, de pavita. Dice sopa bruta. Y ahí está John Cuevas. Sopa bruta de pavito con carapulcra. Va a estar bueno. Entonces, el baile de consumo. Es con sopa bruta de pavito con carapulcra. Ahí está el logo. El bananal. Visiten el bananal que está ubicado en La Huaca, camino a Puente Viejo. Camino a Puente Viejo. Ahí está el restaurante campestre El Bananal. Bien. Ya tenemos por ahí la participación, entonces, de el amigo John, Milly. Y, bueno, sigan participando. Sigan participando. Sigan participando. A ver, Fiorella Larcón, Rolando Santaria. Participen, participen. No sé si aquí tengo más mensajes. A ver, creo que están mensajeando a la página, ¿no? Están mensajeando, creo, a la página. Sí, sí, sí. Bien. Lo del Facebook personal también vamos a hacerlo válido, también. A ver, vayan conectándose. Déjenos frases así sencillas, ¿no? Hay chicharrones también en El Bananal. Hoy sorteamos vale de consumo. Atención, se va a sortear vale de consumo. Gracias al restaurante El Bananal. Déjanos tu frase por el Día de Papá. Puedes dejarnos frases como las que tenemos por acá, por ejemplo. Feliz Día del Padre. Padre no es el que engendra, sino el que da su amor, su tiempo y su vida. Ahí está, Milly Rondán. Dice, papá, eres mi Superman, mi héroe favorito. Ahí está. Suerte, suerte. Sigan inscribiéndose. Sigan inscribiéndose para el sorteo. Hoy, sorteo de un chancho al palo, arroz con pato. Aquí están los vales, sopa bruta con carapulcra. Ronda Criolla. Ahí está. Ronda Criolla. Participen. Tenemos cuatro vales de consumo. Hay tiempo para que ustedes participen. Esta conexión recién empieza. Recién nos vamos conectando. Arturo Tinta. Rimac. ¿Cómo estás? Arturo Tinta. Déjanos ahí tu mensaje. Tu mensaje por el Día de Papá. Así sencillo. Así como lo que están dejando. Frases como esta. Feliz Día del Padre. Padre quien dedica su vida a formar la tuya. Cositas así. Papá, admiro tu fortaleza, tu amor y tu valentía. Feliz Día del Padre. Frases alusivas al ser más importante de nuestras vidas. Estarán ustedes dejándonos frases así. Y participan del sorteo de los vales de consumo. Gracias a El Bananal. Restaurante Campestre El Bananal. Nos vamos hasta las nueve de la noche. Creo que tenemos tiempo suficiente para que ustedes nos dejen su mensaje. Reiteramos. Reiteramos una frasecita por el Día del Papá. Y participan del sorteo de los vales de consumo. Gracias a El Bananal. A ver, aquí hay otra frase. Estés donde estés. Pasa un feliz día del Padre. Y te echo de menos. Frases así, sencillas. Ya son propicias para participar de nuestro sorteo. Feliz Día del Padre. Ahí está. Frases como las que están en pantalla, por ejemplo. Puedes dedicarle al esposo. Aquí está Doris Casas, por ejemplo. Doris Casas nos deja una frase. Dice, Feliz Día del Padre de todo el mundo. Gracias, papá, por traerme al mundo. Fuiste todo para mí y mis hijos. Gracias, Dios, por ser un buen padre. Vamos a escribir aquí a Doris Casas. Vamos a escribir a Doris Casas en el sorteo. Dejen sus frases por el Día del Padre. Doris Casas, escrita ya. Vamos a escribir aquí a Doris Casas. Ya viene el sorteo. Dejen sus frases por el Día del Padre. Feliz Día del Padre de todo el mundo. Dice, gracias, papá, por traerme al mundo. Muy bien, muy bien. Antes te decían que la cigüeña te traía, ¿no? Ahora ya esas cosas no funcionan. Ya sabemos que papá es el hombre que trae al mundo. Gracias, dice Doris Casas. Gracias, papá, por traerme al mundo. Fuiste todo para mí. Siga mensajeando. Siga mensajeando sus frases por el Día del Papá. Ya viene el sorteo. Tenemos cuatro vales de consumo. Tenemos cuatro vales de consumo por el Día del Padre. A ver, saludos también para Arturo Tinta. Bueno, no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de sorteos. Pero aquí me están llegando más mensajitos. Vamos a ver también el Facebook personal. Vamos a tratar de compartir. Traten de compartir para que tengan posibilidades de ganar. ¿No? Y aquí está. Ajá. Muy bien, vamos por aquí. Aquí hay un pulgarcito arriba. No sé de quién es exactamente. Ahí está. Bien, vamos ahí entonces. Recepcionando todos los mensajes por el Día del Papá. Ahí está Milly Rondán. Está a pilas. Milly Rondán, el día de hoy está a pilas. Dice, papito, me enseñarás a volar y a soñar. Me darás todo tu amor. Milly Rondán. Puede ser una posible ganadora. Milly Rondán está que mensajea todas sus inspiraciones. Y tú también, no te quedes atrás, participa del sorteo de los vales de consumo del restaurante Campestre El Bananal. Pase la voz, ¿ah? Compartan. Inviten a sus familiares. Pase la voz para que puedan participar del sorteo de El Bananal. Varias personas han estado a la expectativa del sorteo, pero lo hemos tenido que hacer a esta hora. A veces no nos permite el tiempo hacerlo en otro horario. Y bueno, aquí vamos a tratar de cumplir con el sorteo. Suerte a los que están conectados. Vamos por aquí. Saludando también a Cristian Guamán. ¿Cómo está Cristian? Cristian me comenta que va a presentar su libro Un Encuentro Inolvidable, el día 23 de junio. Bien, ahí va el cherry para Cristian. Los mejores éxitos para ti en esta presentación literaria. Bien, déjenos su mensaje por el día de papá. Déjenos su mensaje por el día del padre. Y participan del sorteo de los vales de consumo de Restaurante Campestre El Bananal. Frases así, cortitas nada más, cortitas. Cortitas para poderlas leer, como esta que está en pantalla. Por ejemplo, el mejor papá del universo. Por ejemplo, pocas palabras que lo significan todo, ¿no? Pocas palabras que lo significan todo. Aquí la gente de producción ha estado buscando las frases como Mi héroe, mi mejor compañero y amigo. Y mi único refugio. Feliz día del padre. Doris Casas, ¿sí? Ya está inscrita Doris Casas. Padre, eres todo para mí y mis hijos. Porque padre no es el que engendra, ¿no? Padre es el que da amor, ¿sí? Enseñarlos a mis hijos, eres todo para mí, papá. Bueno, ahora está en el cielo y se nos guía ahora desde el cielo. Y saludos, saludos a los padres. Bien, Mili Rondán dice, papito lindo, cuídame, dame tu amor, te quiero mucho. Eres todo para mí. Bien, sigan compartiendo la transmisión para que ingresen más personas para el sorteo. Ingresen a dejar sus frases por el día de papá. Y participen del sorteo de los vales de consumo del restaurante campestre El Bananal. Ahí está la Ronda Criolla, es uno de los platos, es uno de los potajes que vamos a sortear el día de hoy. La Ronda Criolla. Y vendemos también para sortear la sopa bruta con carapulcra. Me dice que va a salir con carne de pavito, ¿no? Ahí está, con carne de pavito. Y chicharrones. Así que va a estar buenísima la sopa bruta y carapulcra. Ahí está el amigo John Cueva. Su riquísimo y delicioso chancho al palo. Que hoy también lo vamos a estar sorteando. Así que déjenos su mensaje, déjenos su mensaje el día de hoy. Para que participen del sorteo del restaurante campestre El Bananal. Bueno, seguiremos reseccionando tus frases. Vamos a seguir reseccionando las frases del público. Solo tienes que dejarnos una frase por el día de papá y participas del sorteo de hoy, 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 hoy. Hoy, sorteo por el día del padre. Vamos, Mili Rondán, ya quiere saborear Mili Rondán el chancho al palo. Vamos a desearle suerte a todos los participantes. Y creo que hay que compartir un poquito más. Vamos a compartir por aquí un poco más. Vamos a ver si compartimos unos minutos más. Hay mayores posibilidades de que el público ingrese al sorteo de restaurante campestre El Bananal. Está ubicado en La Huaca, camino a Puente Viejo. Saludos a Isabel Cueva. Sí, están conectados. A ver, ¿quién más? ¿Quién más por aquí? Conéctense, ¿ah? Conéctense que el día de hoy sorteamos unos platos riquísimos en restaurante campestre El Bananal. Saludos a Ida Concepción. Anita Chumpitas, déjanos tu frase. Sí, déjanos tu frase por el día de papá. Sí, no basta contarle pulgar arriba. Lo que se quiere es que... Déjenme una frase por el día de papá. Está por aquí Nadia Quispe. ¿Puedo participar? Dicen Nadia Quispe. Claro, todos. Para todos, ¿ah? Para todos. Libre. La inscripción es para todos. Bueno, especialmente de Mala, ¿no? Asia, San Antonio, Flores. De la zona norte de Cañete, sobre todo, que está cerca a restaurante. El Bananal. Si quiere venir de Lima, también, no hay problema. Se da un vueltazo ahí por Puente Viejo. No puede visitar zonas arqueológicas, las playas, las totoritas, ¿no? Todo eso está muy cerca a restaurante El Bananal. ¿No? Y sí, Nadia, participa dejándonos tu frase por el día de papá. Doris Casas nos sigue dejando por aquí algunas frases. Qué lindo. Un gran premio por el día del padre. Gracias a John Cueva. Los máximos ricos platos que preparan. Y feliz día del padre. Fiorella Larcón también nos deja su frase. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo. Feliz día a todos los padres. Importante darle tiempo a los hijos, ¿no? Eso suena como un jalón de oreja. Fiorella Larcón dice. El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo, cada día. Feliz día a todos los padres. Bien. Fiorella Larcón. Vamos a inscribir también a Fiorella Larcón. Fiorella Larcón. Inscrita ya para el sorteo. Bien. Vamos a hacer el sorteo a las nueve de la noche, ¿no? Que se inscriba más todavía. Que se inscriba más público. Gracias, Regidor John Cueva. A siempre con el pueblo maleño. Sí, siempre está apoyando John Cueva. Estamos entonces ya inscribiendo. Atención, atención, atención. Nos dejan, nos dejan una frase por el día del padre. Ingresan al sorteo de los vales de consumo del bananal. Aquí están los vales de consumo. Ronda Criolla. Es uno de los que vamos a estar sorteando el día de hoy. Ronda Criolla. Así como lo ve. Ahí se visualiza. Sí, aquí está el vale de consumo. Tenemos para sortear también sopa bruta y carapulcra. Sopa bruta y carapulcra. Arroz con pato. Ahí van pasando los flyers. Arroz con pato. Y chancho al palo. Riquísimo chancho al palo. Tú puedes ser el ganador de este sorteo. Solo nos dejas una frase por el día de papá. Ingresas al sorteo. Pilar Quispe. Recién me conecto. ¿Cómo participo? A ver. Fácil. Nos dejas una frase por el día del padre. Déjanos una frase por el día del padre. Como por ejemplo la que aparece en pantalla. Dice, papá, admiro tu fortaleza, tu amor y tu valentía. Feliz día del padre. Algo así. Cortito. Chiquito, escuete, minúsculo. Y participas del sorteo. Eres un hombre fantástico y un excelente papá. Por eso te amo cada día más. Frases así nos escribes. Y ingresas al sorteo. Ingresas al sorteo así de fácil para saborear tu rico chancho al palo. Tu sopa bruta con carapulca. Arroz con pato. Ronda criolla. Todo esto en el bananal. Hemos ido al bananal y hemos saboreado una chicha de maní. Buenísima. Una chicha de maní también sabrosísima. Ah, preparan cuy también. Cuy también. Buenísimo. Pachamanga. Todo esto en el bananal. Por el día de papá. Papá, a ver, aquí hay otra frase. Otra frase. Dice, el padre es todo para nosotros. Ajá. Ahí está. Entonces, por aquí dicen, papá, tu amor y apoyo incondicional son los mejores regalos que he recibido. Te amo hasta el más allá. Bien. Mili Rondán está participando bastante. Ojalá que se lleve el premio. Uno de los premios, aunque sea. Sí. Está muy activa. El público recién se viene conectando. Pilar Quispe nos deja ya su frase. Padre, siempre serás mi ejemplo. Listo. ¿A qué más? ¿A dónde se fue la hoja? Ah, la hojita. La hojita, por favor. Aquí está. Vamos a ver entonces. Esta frasecita pertenece a Pilar Quispe. Vamos a escribir aquí a Pilar Quispe. Pilar Quispe. Pilar Quispe. Ya está. Listo. Pilar Quispe en Cristo. Nadia. Sí. Nadia Quispe. Nadia Quispe. Un padre es amigo, maestro y consejero. Feliz día del padre para todo el Valle de Mala. Vamos a escribir aquí también a Nadia. Nadia. Y a ver, a ver, ahí va. Listo. Ya está. Nadia Quispe. Entonces, seguimos invitando a que el público participe. Nos dejan una frase por el Día del Padre y participan del sorteo que se va a hacer hoy mismo al promediar las 9 de la noche. Y ya estaremos cerrando concurso. Siguen llegando. Siguen llegando los mensajes. Está por aquí. Padre, eres todo para nosotros. Papá, siempre con tu familia. Papá, eres lo mejor porque nos enseñas. Eres el mejor amigo. Mil Rondán, en cada paso de mi vida has estado ahí para sostener mi mano. Gracias, padre, por asistir y no quiero que me dejes, papito. Nos comenta el amigo John Cueva que hay trío arequipeño, rocoto relleno. Bueno, hace un rocoto relleno, buenísimo. El rocoto relleno, delicioso. Trío arequipeño, rocoto relleno con pastel de papa, masu chicharrones. Y eso no es todo. Hay cuy frito. Y eso no basta. Chicharrones al estilo del bananal. Ah, y ¿le gusta pollada a usted? La rica pollada también en el bananal. De todo, de todo en el bananal. Vino, pisco, artesanal, todo esto en el bananal. Visite el bananal en La Huaca. En La Huaca. Bananal. El bananal. Restaurant Campestre del Bananal. En La Huaca. Camino a Puente Viejo. Bien, ya está escrito por aquí John. Está Milly Rondán, Doris Casa, Fiorella Larcón, Pilar Quispe, Nadia Quispe. Y vamos a ver quién más escribe. Esperamos su participación. Ajá. Todo en un solo plato, me dice aquí John Cueva. Es una mistura de sabores, ¿saben? En el bananal. Y vamos a ver por aquí quién más se conecta. Participen del sorteo. No se queden con las ganas de disfrutar los platos deliciosos. Gracias a el bananal. Atención, atención. Estaremos sorteando entre las personas que nos dejen una frase por el día de papá. Entre las personas que nos dejen una frase por el día del padre, se sortea el día de hoy un delicioso arroz con pato, ronda criolla. Aquí están los vales de consumo que vamos a estar entregando. Ronda criolla. A ver. Sopa bruta con carapulcra. Arroz con pato. Y chancho al palo. Ahí están los cuatro. Vale de consumo. Sopa bruta de pavito con carapulcra. Machicharrones. Eso está buenísimo. Sopa bruta de pavito con carapulcra. Machicharrones. Aquí tenemos una fotito de ese plato, ¿no? Ahí está. Buenísimo. Dice acá Mili Rondán. Dios me dio la dicha de ser mi papá. A ver. Luz. Luz Velázquez. Hola amigo Luis Vega. Dice. Luz Velázquez. Déjanos una frase por el día del padre. Y te inscribimos en el sorteo. ¿Sí? Estamos ya inscribiendo. Estamos recepcionando los mensajes. Luz Velázquez. Nos dejas una frase por el día del padre. Para inscribirte en el sorteo de los vales de consumo. De restaurante campestre. El Bananar. Saludos. A ver. Luz. Déjanos ahí un mensaje. Rosario. Ya está. Ya está Rosario por aquí. Rosario dice. Delicioso los platos del Bananar. Saludos. Dice Rosario. Rosario. Hoy mismo. Una frase así como. Feliz día papá. Querido papá. ¿No? Y cositas así que son alucidas al papá. Papá. Hoy es tu día. Quiero darte muchos abrazos. Muchos. 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 Y frases como las que están apareciendo ahí en la pantalla. Y tenemos algunas frases por el día del padre. Feliz día del padre. Padre. No es el que engendra. Sino el que da su amor. Su tiempo. Su ejemplo. Y su vida. Dori Casas. También nos recomienda comer en el bananal. Qué rico plato para el día del padre. Ojalá me gane. Gracias John Cueva. Dice. John Cueva está en línea. Por si acaso. Está chequeando ahí los mensajes. A ver. Estamos a la espera de que nos sigan dejando sus frases por el día del padre. Déjanos tus frases por el día del papá. Y gana. Llévate el vale de consumo de una ronda criolla. Además puedes llevarte sopa bruta con carapulcra. Y eso no es todo porque tenemos aquí el arroz con pato. Y además chancho al palo. Qué delicia. Bien. Ya están por aquí las frases por el día del padre de Rosario Yané Puma Guapaya. A ver. Feliz día a todos los padres maleños y del mundo entero. Vamos a poner aquí en lista Rosario. Rosario Puma, ¿no? Rosario Puma es suficiente, ¿no? Rosario Puma Guapaya. A ver. Vamos aquí. Guapaya. Está Luz Velázquez en lista. Luz Velázquez. Dice feliz día a todos los papis. En especial a mi papito Daniel. Un abrazo grande y estoy feliz por tenerte a mi lado. Luz Velázquez. Vamos a escribir aquí a Luz Velázquez. Luz Velázquez. Luz Velázquez. Y ya está. Luz Velázquez. Luz Velázquez. Déjenos una frase por el día de papá. Y le invitamos a que se inscriban. Ángel Cueva. Zabaleta. Feliz día para todos los padres maleños. Ángel Cueva también, ¿no? Participa Ángel Cueva. A ver. Ángel Cueva. Ya está. Ángel Cueva. Zabaleta. Listo. ¿Cómo está Imperio? ¿Cómo está Imperio? Buenas noches, Imperio. Doris Casa, que nos deja otro mensaje por el día del padre. Vamos a seguir leyendo todos los mensajes a que lleguen. Papá, eres el mejor amigo porque nos enseñas lo mejor, papá. Te extraño mucho, papá. Gracias por ser un buen padre. Feliz día, padre, hasta el cielo. Gracias por participar. Gracias por participar, Doris Casas. Vamos a continuar recepcionando los mensajes. Greco Trigo. Saludos a Greco Trigo. Está dando pulgarcito arriba. Pulgares arriba de Militro Runtán. Fiorella Larcón. Comienza a encenderse la sintonía. Los mensajes tienen que ser alusivos al día del padre. Dejé unos mensajes cortitos, ¿no? No es necesario que se explayen demasiado. Unos mensajes cortos como feliz día del padre. Los buenos deseos para ti, papá. ¿No? Como los que están en pantalla. ¿Sí? Puedes dejarnos algunos mensajes como esto que está en pantalla. Padre es quien dedica su vida a formar la tuya. Feliz día del padre. Papá, quiero tu fortaleza, tu amor y tu valentía. Caterine Guapaya. Buenas noches. Gracias por enseñarme a ser valiente y luchar por mis sueños. Feliz día del padre a todos. Caterine Guapaya. Vamos a escribir aquí a Caterine Guapaya. A ver, Caterine Guapaya. Caterine. Caterine. Guapaya, Valencia. Ya está. Listo. Bueno, va a estar aquí recepcionando. Vamos a estar aquí recepcionando los mensajes por el día de papá. Por ahí nos preguntaban cómo hacemos para ingresar al sorteo. ¿Cómo hacemos para ingresar al sorteo? Dicen algunos. Es muy sencillo. Nos deja alguna frase por el día del padre. A ver qué dice Emilio Rondán. Si no gano en ningún lado, aquí ganaré con el bananal. Donde se come rico y barato. Con fe, con fe. Este es otro mensaje. Se me estaba escapando. Gaspar Susan. Feliz día, papá. Por ser el mejor papá y abuelo. Gaspar Susan, ¿no? Gaspar Susan. Sí. No está en lista, ¿no? Recién vamos a ponerle aquí a Susan Gaspar o Gaspar Susan. Sí, estamos. Ya. Ya está. Ya está. Listo. A ver, vamos a revisar una vez más por aquí. Si alguien se nos está quedando. No basta darle el pulgar arriba. Déjenos un mensaje. Saludo para Alexander Nina. Déjenos un mensaje por el día del padre. Y automáticamente ingresan al sorteo de los pales de consumo en Restaurante Campestre. El Bananal, el que está ubicado en La Huaca. Camino a Puente Viejo. Hoy que sorteamos. Chancho al palo. Chancho al palo. Ahí para sortear aquí. Arroz con pato. Y también tenemos para sortear el día de hoy. Sopa Bruta con Carapulcra. Y eso no es todo. Ronda Criolla. Participa del sorteo. Déjanos unas frases por el día de papá. Y ingresa al sorteo del Bananal. Miren los productos que tiene el Bananal. Aquí, miren. Qué sabroso, ¿no? Con su canchita, miren. Su cebollita. Un desayunazo en el Bananal. Ahí vamos a sacar esto. Ahí está. Miren. Qué buen plato, ¿ah? Con su rocoto arequipeño. Una delicia para su paladar. Un manjar. Que no se lo puede perder por nada en el mundo. Así que por el día del padre. Ya no cocinen en casa. Salgan a compartir en familia. La rica sopa bruta con carapulca. Ahí sopa bruta con carapulca de pavito. ¿Ha visto esos platos que salen con chicharrón incluido? Ahí está, ¿eh? Una delicia para su paladar. A ver, vamos a ver quién más nos deja una frase por el día del padre. Nos deja una frase por el día del padre y ingresan al sorteo. Cuenta regresiva para el sorteo, ¿ah? Cómo pasa el tiempo, ¿no? Rapidísimo ya se viene el sorteo. Mientras tanto aquí, Anthony García nos deja una frase también. Que este día del padre esté lleno de amor y felicidad. Feliz día del padre. A ver, vamos a colocar aquí en la lista Anthony García Guapaya. A ver, Anthony. Anthony. García Guapaya. Ya está. Listo. A ver, ¿quién más se inscribe? Esperamos que nos dejen sus mensajes por el día del padre. Papá, gracias a tu fortaleza y tu amor. Fuiste todo para mí, papá. Con tu cariño, papá, fuiste mi héroe. Feliz día del padre de mi corazón. Uy. ¿Para qué? ¿Qué pasó? Se nos cruzó por aquí un mosquito. ¿Qué hacen los mosquitos por acá? Cuidado. Los mosquitos. Oye, ¿han agundado los mosquitos por aquí? ¿Qué pasó? También quiere su ronda criolla. Le voy a dar un aplauso a este mosquito. Vamos a ver si tomamos precauciones contra el dengue. Lamentablemente no está bien visto en esta época el mosquito. A ver. Vamos a ver. Ajá. Ángel Cuega Zabaleta, Gaspar Susan, Caterina Guapaya, Luz Velázquez, Alexander Nina. Saludos a Greco Trigo, Pilar Quispe. Siga dejando sus mensajes por el día del padre. Dejen sus mensajes por el día del papá. Y participen del sorteo de El Bananal. ¿Cómo está Caterin? Saludos a Caterin. Ajá. Muy pronto ya terminan sus estudios universitarios. Muy bien. A ver. Por aquí siguen llegando los mensajes. Quiero revisar por acá también. Ajá. Por aquí hay gente que le está dando pulgar arriba, ¿no? A ver. Ya está. Ya está. Ángel Cueva Zabaleta. La fe lo más lindo de la vida. A saborear los ricos platos en El Bananal. Les saludo para todos los papitos, en especial para mí. Ah, en especial para mi padre que está en el cielo. Dice Ángel Cueva Zabaleta. Con fe, Ángel. Está con la fe del cuto. La fe lo más lindo de la vida. Dice Ángel Cueva. Se viene el sorteo. Se acerca la hora del sorteo. Hasta las nueve de la noche tenemos tiempo para recepcionar sus frases. Y al toque nomás hacemos el sorteo gracias a El Bananal. A ver, ¿qué más tenemos aquí en El Bananal? A ver, vamos a revisar qué más hay para saborear. Mirá que hay ricos platos, ¿ah? Con su choclito, mirá. Un choclazo, ¿ah? Bien despachado. Todo esto en Restaurante Campestre, El Bananal. Gana tus vales de consumo en Restaurante El Bananal. Puedes disfrutar lo mejor de la comida típica de Mala y del Perú. Vamos por aquí con frases por el Día del Padre. Mi héroe, mi mejor compañero y amigo y mi único refugio. Feliz Día del Padre. Frases así cortitas, no dejas por el Día de Mamá. Y ingresas al sorteo de Restaurante Campestre, El Bananal. El mejor papá del universo, ¿no? Puedes poner ahí frases cortitas como el mejor papá del universo. Y listo. Ingresas al sorteo de el vale de consumo de Restaurante El Bananal. El mejor regalo de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Ya está. Milly Rondán, ahí está Milly Rondán. Cruzando los deditos. Greco Trigo. Hans Trujillo Sánchez. Henry Hurtado Leguía. José Luis García Martínez. El domingo somos El Bananal. Anthony García dice que este Día del Padre esté lleno de amor y felicidad. Feliz Día del Padre. Ya está inscrito Anthony García. Ya están inscritos. Vamos a ver quién más se escribe. Vamos a ver quién más participa. Con su frase por el Día del Padre. Aquí están los vales de consumo. Una vez más lo mostramos aquí los vales de consumo. Ronda Criolla. Aquí tengo por aquí, a ver qué sale en pantalla. ¿Se ve o no se ve? Sí, ¿no? Sopadruta con carapulgra. Arroz con pato. Y chancho al palo. Ahí está. Eso los vale de consumo de El Bananal. Lo van a recoger el día domingo. El día domingo. Lo van a recoger. Esperamos tu frase por el Día del Padre. Todavía tienes tiempo de participar. Último 10 minutos para que puedas participar. Déjanos tu frase por el Día del Padre. Y participa. Y gana. Aquí. Estamos reseccionando tu frase por el Día del Padre. Para que ingreses al sorteo del restaurante campestre El Bananal. Ver cuenta regresiva. Para el sorteo. Gracias, Mili Rondán. Greco Trigo. Antony García. Doris Casas. Susan Gaspar. Caterina Guapaya. Ángel Cueva. Y también saludos a Rosario Puma Guapaya. Luz Velásquez. Y Pilar Quispe. Nadia Quispe. También están inscritas. Sí, sí. A ver, vamos a revisar a ver. Sí, sí están inscritas. Sí están. Estamos en cuenta regresiva. Último diez minutos. Ya viene el sorteo. Ya viene el sorteo del restaurante campestre El Bananal. que dice Imperio. Saludos a Imperio. Había perdido su celular, me dice Imperio. Y le han devuelto, ¿no? Era tan moderno el celular. Y lo han devuelto. A ver, saludos a Isabel García. Isabel García Cugías. Muy bien, Isabel García. Isabel García. Cugías, ¿no? A ver. ¿Qué frase nos ha dejado? Muchas felicidades a todos los padres. Les deseo todo lo mejor. Muchas bendiciones. Tienen que estar conectados al momento que mencionamos el ganador o la ganadora. Tienen que decir presente. Tienen que recogerlo en su documento, ¿no? Así que, posteriormente, estaremos coordinando, ¿no? Con el ganador o la ganadora para que recoja su valés o su premio con su documento, con su DNI. Mucha suerte a Amili Rondán, Isabel García, Luz Velázquez. Suerte para todos. Gaspar. Susan. Suerte para este sorteo. Tercer pelito, ¿vale? Con cómo sea. Tercer día. ¿Dónde está la bolsita? La bolsita de la suerte. Vamos a ir preparando ya la bolsita de la suerte. Vamos a ir preparando una bolsita transparente para que vean la transparencia del caso. ¿Vale? Del sorteo. Vanessa. Déjanos una frase, Vanessa. Una frase por el Día del Padre. Ahí está Vanessa Villanueva, Abarca. Déjanos una frase por el Día de Papá. Y participas del sorteo. Así de fácil y sencillo. Te puedes llevar tus vales de consumo en el Bananal. Chancho al palo. Arroz con pato. Sopa bruta con carapulgra. Ronda criolla. Vales de consumo para el Bananal. Restaurante campestre, el Bananal. Déjanos una frase, Vanessa, por el Día del Papá. Una frase por el Día del Padre. Y ganas. Bueno, ingresas al sorteo. Con posibilidades de ganar. Con muchas buenas posibilidades de ganar. Déjanos sus frases cortas. Así como esta dice. Felicidad del Padre. Buen amigo. Eres un hombre ejemplar. Capaz de dar la vida por sus hijos y sus seres queridos. Frases bonitas. Déjanos ahí frases bonitas. Aquí tenemos algunas frases en pantalla. Que te pueden ayudar de repente a inspirarte. Di lo que sientes. Ya viene nuestra secuencia. Di lo que sientes. Mi héroe, mi mejor compañero y amigo. Y mi único refugio. Feliz Día del Padre. Mira, vamos a ir poniendo las frases del público. Las frases de la gente que nos han dejado. Estamos por aquí, por ejemplo, con la frase de Doris Casas. Papá, gracias por tu fortaleza y tu amor. Gracias por tu fortaleza y amor. Fuiste esto para mí. Ahí están las frases del público. Gracias por enseñarme a ser valiente y luchar por mis sueños. Feliz Día del Padre. Sigan dejando sus frases. Sigan dejando sus frases por el Día del Padre. Participen. Saludos a Isabel García Cubías. Aquí está Ángel Cueva. Cuenta regresiva. Seis minutos y hacemos el sorteo. Seis minutos y sorteamos. Los vales de consumo del restaurante en Campestre El Bananal. Miren qué delicia. Muy pronto tienen que darnos los polos también, ¿no? Lo del Bananal. Miren, aquí está John Cueva con el polo del Bananal. Dice, con defectos y virtudes siempre serás mi padre. No tengo que reprocharte nada, mi viejo querido. Mireia Cueva está también conectada. Gracias, papá, por estar siempre conmigo, por sacarme una sonrisa. Feliz Día del Padre. Mireia Cueva García. Vamos a poner aquí Mireia. Mireia Cueva García. ¿No? Ya está. Bien. Recta final. No esperen el último minuto porque se va a cerrar a las 10 de la noche. A las 10. No, no tenemos tanto tiempo tampoco. A las 9 nomás. A las 9. A las 10. A las 9 nada más cerramos. A las 9 cerramos las inscripciones. A las 10, ¿no? Ya es muy tarde, ¿no? Saludos a Marlene Guapaya, Valencia. Marlene Guapaya. Feliz Día, papá. Un beso hasta el cielo. Patrocinio Guapaya. Presente. Te extraño, papá. Dice Marlene Guapaya, Valencia. Bien. Marlene Guapaya. Vamos a inscribir a Marlene Guapaya. Marlene Guapaya. Valencia. Valencia. Ya está. Muy bien, ya tenemos ahí a John, a Milly Rondán, Doris Casa, a Fiorella Narcón, Pilar Quispe, Nadia Quispe, Rosario Puma, Luz Velázquez, Ángel Cueva, Caterine Guapaya, Gaspar Susan, Anthony García, Isabel García, Mireia Cueva y Marlene Guapaya. Incriban a su papá, ¿no? Manden saludos a sus papás. Manden saludos a los padres. A ver aquí. Walter Guillermo. Saludos a Walter Francia Miranda. Gracias por tu regalo que dejaste. Por tu legado. Ah, gracias por tu legado que dejaste. Dice Walter Guillermo. Vamos a poner Walter Francia. Walter Francia vamos a poner aquí. Walter Francia. Se cierran últimos minutos, ¿ah? Último cuatro minutos. Walter Francia Miranda. Bien, vamos a ir ya cortando los papelitos. Vamos a ir ya haciendo el corte de papeles para meterlo en el ánfora. El ánfora. Bueno, en realidad es una bolsa, ¿no? Una bolsa, ¿no? Estamos bajo el presupuesto. Pero va a servir. A ver. Listo. Vamos a seguir esperando los mensajes alusivos al día del Padre. Ahí está María Zavala. Pero ahorita vamos a ver un toque. Vamos a hacer en estos instantes el corte respectivo ya de los papelitos que hemos reseccionado. Vamos avanzando. Vamos a avanzar un poquito. Todo esto gracias al Bananal, gracias al amigo John Cueva, que ya está muy cerca de celebrar su aniversario. En julio es el aniversario del Bananal, ¿ah? Se viene el aniversario del Bananal. Atentos que tendrán novedades. Ah, está fácil cortar. Ahora tenemos una tijera, pero sin duda. Ahí están llegando los mensajes. No esperen un último minuto, que cerramos ya las inscripciones. A ver. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién se lleva el premio del Bananal. Ya está quedando todo ok. A ver, Fátima, Dani y también está María Zavala. Vamos a inscribirlos, ¿ah? Vamos a inscribirlos ahorita. Vamos a... ...ponerlo en la lista de participantes del sorteo. Listo. Bien, vamos a seguir. Continuamos. A ver, ¿quién más ha dejado su frase por el día de papá? Está María Zavala Alca. Saludos a María Zavala. Vamos a ver si gana María Zavala. María Zavala. María Zavala. Alca. Alca. Vamos a poner Alca, ¿no? No va a haber otra María Zavala. A ver, Dani Mendoza. ¿Qué dijo María Zavala? Feliz día, papá. Feliz día, papá. Dani Mendoza dice... Feliz día, el padre. Vamos a poner aquí a Dani Mendoza. Dani... ...Mendoza. Fátima del Rosario. Fátima del Rosario. Gracias por todo, papá. Dios guíe tus manos y tu camino cada día en tu trabajo. Te quiero mucho. Fátima del Rosario. Fátima del Rosario. Ya viene el sorteo. Fátima del Rosario. Fátima del Rosario. Yaya Paiva. Yaya Paiva. ¿Quién más está por aquí? A ver, estamos ya... Ya la hora... La hora... Nueve de la noche. Veintiún horas... Cero, cero minutos. Listo. Ya estamos listos para el sorteo. Basilio Paiva. Basilia. Basilia Paiva. Vamos a poner la llapita. Basilia Paiva. A ver. Vamos a cerrar, ¿ah? Vamos a cerrar. Hemos estado esperando ahí una horita. Y bueno, suerte es suerte, ¿no? Basilia Paiva. Vamos a ingresar también a Basilia Paiva. Para mi esposo, dice. Muy bien, Basilia. Muy bien para su esposo. No lo vaya a vender el chancho al palo, ¿ah? Si gana, no lo vende. Déjalo para su esposo. Gracias por ser un gran padre y sacar adelante a toda la familia. ¡Feliz día! Ahí está, Basilia Paiva. Ajá. Suerte a todos, dicen por aquí. Están ya los últimos mensajes. Cerramos, creo, ya. Cerramos, cerramos. Así es la vida, ¿no? Sí. Hay gente que está conectada desde muy temprano. Así que vamos ya con el sorteo. A ver. Isabel García Cubías también está por ahí. Suerte, suerte. Ahí está. Bien. Vamos a cortar los últimos pelitos. Tiene que estar conectado. Tiene que estar conectado en el momento que mencionemos la transparencia del caso. Vamos a pedir que estén conectados. ¡Evin Grisóstomo! ¡Evin, este... Déjanos una frasecita por el Día del Padre! ¡Ah! Déjanos una frasecita. Todavía estoy cortando papelito. Déjanos una frasecita, a ver, para inscribirte en el sorteo. A ver qué sorte tiene para este fin de semana. ¡Evin Grisóstomo! Déjanos una frase por el Día del Padre. 10, 9, 8, 7, 6, Mini Rondán. Ya, Mini Rondán está en cuenta regresiva. A ver, una frase por el Día del Padre y la inscribimos a Evin y cerramos. ¡Ah! Esta es... Ya en la recta final. A ver... Bueno, vamos a cerrar esto. Sí, señores. ¡Con fe! A ver, listo. Vamos a meterle aquí la bolsita. ¿Cómo es? Tercer papelito creo va a ser, ¿ah? Porque son varios, ¿ah? Sí, son varios. Tercer papelito es válido, creo. ¿Ya? Tercer papelito. En pocas palabras, eres mi héroe, dice en estos instantes Evi Crisóstomo. Bueno, con ello cerramos, ¿ah? Cerramos ya. Cerramos. Y gracias a todos por participar. Evi Crisóstomo. Vamos a ver si gana su vale de consumo en el Bananal Sánchez. Bien. Listo. Vamos a cerrar, entonces, en estos instantes. Ya, vamos al tercer papelito, ¿ah? Al tercer papelito. Vamos a envolverlo como se merece. Da la transparencia. Tiene que estar presente la conexión. Saludos en especial para mi esposo, Elmer, dice Pilar Quispe. Ahí está Pilarcita. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Wow, son varios, ¿ah? Son varios papelitos que hay que envolver aquí. No estaba tan fácil. Pensé que iba a estar más sencillo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El tercer papelito va a ser válido, ¿eh? Suerte para todos. A ver, vamos a... Aquí. Cerrando. A ver qué pasó aquí. Listo, ya. Tercer papelito. Tercer papelito a lo que salga. Gracias a todos por participar. Tercer ticket por... A ver, el orden, ¿cómo está por aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos primero el... Pues el arroz con pato. Arroz con pato. Arroz con pato. Arroz con pato, dice primero. Arroz con pato. Vamos a ver. Suerte para todos, ¿ah? Tercer ticket válido. Ya, tercer ticket. Primer ticket. Vamos a ver cuál es. Primer ticket. Mili Rondán. Mili Rondán, ¿ah? Ahí está. Mili Rondán. Mili Rondán. No vale. Tercer ticket, ¿ah? Por el arroz con pato. No vale, ¿ah? A ver quién sigue. Vamos a volverlo a incluir en la lista. Vamos a volverlo a incluir. Vamos a volverlo y a incluir. Es parte de fecho, dice. Este, Fátima del Rosario. Fátima del Rosario. Tampoco vale. Aquí viene el ticket de ganador. O el arroz con pato. Esto es muy importante. Aquí hay que hacer un pequeño pause para poder escribir. Ya. Arroz con pato. Vamos a poner aquí. Para no confundirnos. Arroz con pato. El ganador. Ta, 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 ta. Vamos a ver. ¿Quién es el ganador o ganadora del arroz con pato? Aquí está el ganador. Ángel Cueva Zabaleta. Ángel Cueva Zabaleta. Gana su arroz con pato. Gracias a Restaurante Campestre. El Bananal. Ángel Cueva Zabaleta. Le estaremos haciendo llegar. Hay un mensaje por interno. ¿No? Para que pueda recoger su premio. Pero tiene que estar presente. Tiene que decir presente. ¿Está o no está? Sí. Ahí está. Está presente. Está presente. Muy bien. Felicitaciones. Les estaremos luego ya mensajeando por interno para coordinar el tema de sus premios. Bueno. Aquí Fátima del Rosario va a volver a ingresar. Sí. Vuelve a ingresar. Fátima del Rosario. Y Mili. No. Vale. Así. Bueno. Bueno. Mili Rondán. Vamos a volver a ingresar a Mili Rondán. A ver. Vamos nuevamente. A ver. A ver. A ver. Entonces. ¿Dónde estamos? Aquí. Arroz con pato. Sigue. Sopa bruta con carapulcra. Sopa bruta con carapulcra. A ver. Atención. Sopa bruta con carapulcra. Vamos por la sopa bruta con carapulcra. Tercer ticket válido. Vamos a moverlo nuevamente. Bien movido. Hemos vuelto a ingresar ahí el nombre de Mili Rondán. A ver. Rivertique. Vamos a ver. Evi Grisóstomo. Evi Grisóstomo. No vale. Sopa bruta con carapulcra. A ver. La sopa bruta con carapulcra. Segundo ticket. Fátima del Rosario. Fátima del Rosario. Yaya. Tampoco vale. Aquí viene el ticket ganador. Vamos a darle una movita más. Sopa bruta con carapulcra. Es lo que vamos a sortear. El ticket ganador. Rosario Puma Guapaya. Rosario Puma Guapaya. ¿Ya? Rosario Puma Guapaya. Felicitaciones. Rosario Puma Guapaya. Gana su sopa bruta con carapulcra. Gracias a Restaurante Campestre. El Bananal. Felicidades. Y ahora estaremos inscribiendo por interno para hacerle llegar los detalles de cómo va a recoger sus premios. Vamos a ver el siguiente tique de la suerte. El siguiente premio es la Ronda Criolla. Ronda Criolla. Atención. Vamos a sortear la Ronda Criolla. Ronda Criolla. A ver. A ver. Un ratito. Un ratito. Rosario Puma. ¿Está presente Rosario Puma? Sí. Sí está. ¿No? Sí está presente. Gracias. Dice. Sí está presente. Ya. Ya. Tercer tique es válido. Tercer tique es válido. A ver. Ahí está. Nuestra bolsita de la suerte. Vamos por la Ronda Criolla. Tercer tique. A ver. Los tiques. Evi Crisóstomo y Fátima del Rosario. Se me estaba quedando. Vamos a volverlo a incluir. Vamos a volverlo a incluir. Sí. Vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Ya está. A ver. Vamos a ver. Primer tique. No es válido. Susan Gaspar. Susan Gaspar. No, no vale. Por la Ronda Criolla. Segundo tique que tampoco será válido. Milly Rondán. Milly Rondán. ¿Qué pasó con Milly Rondán? Aquí está Milly Rondán nuevamente. A ver. Se nos quedó por ahí. Creo que va por el Sancho Alpalo. Milly Rondán. Está muy cerca. Está muy cerca. A ver. El siguiente tique. Otra movidita más. A ver. Vamos a ver. Este es el tique de la suerte. El tique ganador. Atención. Atención. El tique ganador. Evi Crisóstomo Sánchez. Evi Crisóstomo Sánchez. Gana su ronda Criolla. Evi Crisóstomo Sánchez. Ronda Criolla. Tiene que ser presente. Tiene que ser presente. A ver. ¿Está presente o no está presente? Evi Crisóstomo Sánchez. ¿Está? ¿Está feliz? Jejeje. ¿No? Está presente. Ahí está. Presente. ¿No? Presente. Muy bien. Estaremos ya haciéndole un mensaje interno para hacerle llegar su premio. No se olviden. Los ganadores tienen que recoger su premio el domingo con su DNI. ¿Sí? A ver. Vamos. Vamos, Mili Rondán. Vamos a poner nuevamente su nombre. Mili Rondán. Está pero muy cerca. Susan Gaspar. A ver. Vamos a ver. Una movidita más. No puede ser. Ah, Mili. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. A ver. Ajá. Si no gana esta vez, será para el otro año, ¿no? Para el otro año será. Como dice Monpinchu. Para el otro año será. Vamos a ver. Suerte, suerte. Suerte para todos. Agradeciendo a todos por su preferencia. Recordándoles que el restaurante El Bananal está en La Huaca. Camino a Puente Viejo. Camino a Puente Viejo. Ahí está el restaurante Ambestre El Bananal del amigo John Cueva. Mi familia. A ver. Vamos a ver. Tercer tique es válido por el chancho al palo. Por el chancho al palo. Tercer tique tiene que ser válido. Este es el segundo tique. Fiorella Alarcón. No vale. Fiorella Alarcón. No va. Segundo tique que tampoco va a ser válido. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Segundo tique. Segundo tique. Luz. Luz Velázquez. Luz Velázquez. No es válido. Y aquí viene el tique ganador. El tique de la suerte. Último suspiro. Último suspiro. Ahí se ve en Rondán. Una mano negra ha habido por ahí. Mili Rondán. Una mano negra. Se ha cruzado por ahí. ¿Qué está pasando? Necesito una mesada. A ver. Ahora sí. Señor amigo Dani Mendoza. Este es el tique de la suerte. Atención, atención. Tique de la suerte por el chancho al palo. A ver. John Antáurco Gaspar. John Antáurco Gaspar. Tiene que ser presente. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si está en actividad. John ha sido uno de los primeros que escribió, pero tiene que ser presente. Esperamos aquí, este, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está John. Ahí está. Vamos a ver si se conecta John Antáurco Gaspar. A ver, si está y dice presente. No está, no está. ¿Cuánto tiempo podemos esperar? ¿Qué hora es? A ver. Eh... Sí, a ver, un... Unos 30 segundos. Suficiente, creo, ¿no? O si no, volvemos a sortearlo, ¿verdad? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si dice presente, contamos hasta qué número está. Hasta 30. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No vale, dice, no vale. No está, ¿no? Once, doce, doce, no está, dice la gente. A ver, volvemos a ser llamado, ¿ah? John Antáurco Gaspar. No está. Lo vamos a volver a sortear, ¿ah? Lo vamos a volver a sortear. No está, no está, otro sorteo. Vamos, no está, no sé, otro sorteo. Bueno, a ver, contamos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dice, dice, para nuestra gente, aparte de Banal, una ronda criolla, una rondita criolla más, que dice Cueva, una ronda criolla más. A ver, bueno, no está, sí, otro sorteo. No está presente, no está presente. Ya hemos contado, creo, los treinta segundos que habíamos manifestado. Bueno, vamos a volver a sortear. ¿Se durmió? No está, ¿no? Bueno, vamos a ver. No, no está, no está. A ver, una ronda adicional, me dice John Cueva. Una rondita más. Sí, si hay una rondita más, me pasa la voz, ¿ah? Bien, vamos a volver a sortear el chancho al palo y si nos confirma. Sí, no, no está, no está, este. Sí, una ronda criolla más, me dice. Una rondita criolla más, entonces. Pero vamos, sí, sí. Vamos nuevamente. Y luego, para la ronda criolla, lanzamos los tickets nuevamente, ¿ah? Vamos con este sorteo, vamos a culminar. Muy bien, vamos a culminar. Entonces, aquí está el ticket ganador. Mucha atención, el ticket ganador. Marlene Guapaya, Valencia. Marlene Guapaya, Valencia. Sí, señores. Chancho al palo para Marlene Guapaya, Valencia. Marlene Guapaya, Valencia. ¿No tiene que decir presente? A ver, sí, sí. Ahora sí, ¿no? A ver, Marlene. Marlene. ¿Dónde está Marlene? Diga presente, Marlene. Porque están chortillando el chancho al palo. Marlene, a ver. Ah, ahí está Marlene. Ahí está Marlene. A ver, muy bien, Marlene. Ahí está Marlene Guapaya, Valencia. Presente. Muy bien, se gana entonces su chancho al palo, Marlene. Felicidades. No está ese mini ronda. Una rondita criolla más. Bueno, volvemos a colocar estos tickets. Sí, vamos a volver a colocar estos tickets. Ya estamos en la recta final. Este, hay un ticket más aquí. De Fiorella Garcón. ¿Sí? Ya está, listo. Una rondita criolla para... A la gentita del Bananal. Vamos a sortear una rondita criolla más. Sí, sí está, dice este... Sí está Marlene, sí está. Ahí está presente. Bien, vamos ya con la... Ronda criolla. La última ronda criolla, el último premio. Gracias a todos por participar. Es el cariño del restaurante campestre del Bananal del amigo John Cueva que les espera en La Huaca. Camino a Puente Viejo. Vamos, tercer ticket. Nuevamente, tercer ticket. Vamos, vamos a ver. Aquí va. Susan Gaspar. Susan Gaspar. No vale. No vale, Susan Gaspar. A ver, una vez más. Hay que mover bien esto. A ver, atención, atención. Segundo ticket que tampoco es válido por la ronda criolla. O la ronda criolla. Anthony García Guapaya. Anthony. Anthony García Guapaya. No vale. Pilar Quispe. Sí te hemos inscrito. Sí te hemos inscrito. Pilar Quispe. Quizás ahorita sale tu ticket. Pilar Quispe. Mucha suerte. Isabel García Cubías. Y el que se lleva su ronda criolla, gracias a Restaurante Campestre del Bananal, tiene que decir presente, Isabel García Cubías. Isabel García Cubías, señores. Tiene que decir presente, Isabel García, para cerrar ya esta transmisión. Isabel García Cubías dice presente y de esta manera cerramos nuestro sorteo. Muchas gracias, Pilar Quispe. Gracias, Mili Rondán. Al otro año será, Mili. Bueno, gracias a todos. Agradecer sobre todo al Bananal. Ya estaremos coordinando para la entrega de premios por internos. Buenas noches. Feliz Día del Padre. Que tenga un reparador fin.